¿Qué es el coaching? Tú puedes estar escuchando o viendo a mucha gente, ahora todo el mundo es un coach. Yo no sé. El coaching es una profesión nueva relativamente. Tiene 30 años a lo mucho. Pero yo quiero ser muy claro en este video de qué es el coaching y algún día, si te viene con el interés de querer ser coach o buscarte un coach para ti, tengas por lo menos este tema totalmente claro. Como es una profesión nueva, muchas personas quizás la desestiman o generan rechazo porque lo desconocido siempre genera rechazo. Ahora, lo que hace un coach es, y esta es la mejor definición que yo he encontrado hasta ahora de lo que sé, de lo que es un coach, y es, un coach lo que hace contigo es mostrarte las posibilidades o lo que es posible para ti y una vez te muestra esas posibilidades, te traza un camino o trazas un camino junto a tu coach para acercarte a eso que tú quieres. Entonces, todo lo que trabaja el coach o principalmente lo que trabaja el coach es a futuro. Ahora, hay consultores, hay terapeutas, hay psicólogos, hay psiquiatras, todo eso también está. Pero no se puede confundir una cosa con otra. Y si hay algo que yo quiero hacer con este video es distinguir lo que es un psicólogo, lo que es un terapeuta, un consultor y el mismo coach. El consultor, las empresas, utilizan consultorías desde hace años. ¿Y para qué son las consultorías? Para ver lo que la empresa no está viendo en una empresa. Un terapeuta trabaja contigo lo que es el pasado, lo que ha ocurrido en tu pasado. Y con terapias empiezas a cambiar las interpretaciones que tienes de tu pasado. Ahora, el coach se enfoca más en el futuro. Esto no significa que el consultor no trabaje con el futuro, que el terapeuta no trabaje con el futuro. Pero la especialización del coach tiene que ver con aclarar las posibilidades que tú has desarrollado para ti, que tú puedes ver junto a esa persona y cómo hacer que esas cosas sucedan. Ahora, como todo, el crecimiento y el cambio no es color de rosas, no es fácil, es complicado. Hay que cambiar interpretaciones, hay que cambiar hábitos, hay que cambiar conversaciones personales e internas que nosotros tenemos. Entonces, el coach, o yo como coach, lo que estoy buscando con cada persona que yo trabajo, lo que estoy buscando es que esa persona desarrolle un futuro, el cual sea el futuro, que se olvide de las circunstancias y que cambie él frente a cada circunstancia que esté enfrentando todos los días de su vida. Ese es mi trabajo. Ahora, tú te puedes encontrar muchos coaches allá afuera y mucha gente se está diciendo que, coach, la profesión no es que es complicada, pero sí necesita el trabajo profesional de la persona que lo está haciendo. Hay muchos profesionales, como todo en la vida, hay muchos profesionales que hacen un trabajo como coach espectacular, y hay muchos profesionales que no lo hacen profesionalmente. Y yo lo sé y yo lo entiendo. Pero por eso, no desestimes algo que puede ser una herramienta clave para el futuro de tu vida y de muchas personas también. Por eso, espero encontrarte en el camino y si algún día tienes alguna pregunta sobre coach, déjame los comentarios abajo, donde sea que lo quieras dejar y con mucho gusto yo, trabajemos esto, trabajemos juntos y quién sabe lo que puede ocurrir. Dale con todo.